Preciosa historia, ya está con nosotros Raúl Hernández, nuestro educador canino de Somos Muy Perros. Bienvenido. Hola María. Bueno, vamos a conocer esta tarde la historia de Rocky, es un perro mestizo, tiene dos añitos y vive en una residencia de personas mayores en el barrio de San Basilio. Y ahí ha estado esta mañana, precisamente Raúl, enseñando a todos los mayores cómo mejorar la estancia de este animal. ¡Oh, muerto! Conocemos a Rocky, un mestizo de unos dos años que se ha convertido en uno más de la residencia de mayores de San Basilio. Cuando el perro que habían tenido durante 15 años falleció, no dudaron en acoger a un todavía cachorro Rocky. Pues Rocky llega a raíz sobre todo de Tronco, el antiguo perro que había en esta residencia, que estuvo 15 años aquí. Y como fue tal éxito y la gente lo quería tanto, los residentes estaban encantados con Tronco y ya por motivos de edad y de enfermedad, estaba muy malico al final, pues un poco para seguir, tener esa continuidad después de Tronco, se adoptaron a Rocky. Y es que su compañía es fundamental en el día a día de la residencia. Sacarla a pasear o darle de comer ayuda a romper con la rutina de nuestros mayores. Me ayuda por un montón, porque yo estoy aquí ya 20 años, 20 años que se dice muy pronto. Para mí es como si fuera mi persona. Lo saco a pasear y a él le encanta. Vaya con quien vaya, sea nada más que me ven y va en busca a mí. Sin embargo, Rocky se agobia con facilidad. Los momentos de más afluencia de gente hacen que el perro se estrese. Raúl nos enseña hoy a cómo tratar a perros como Rocky. Evadirlo de la multitud será clave. Para las personas que llegan de nuevo al centro y no conocen a Rocky, lo que deben de hacer es, lógicamente, agacharse al lado de él, ¿vale? Ver que no entrañamos ningún peligro para él y ofrecerle contacto físico para ver si él quiere interactuar con ella. Le ofrecemos la mano para que no huela. Si Rocky no está predispuesto un poco porque él está cansado, porque han pasado demasiadas manos por él durante el día, pues debemos de dejarlo que descanse y retirarnos a otro sitio. Cuando viene con ese horario de visita o cuando va a venir muchísima gente a algún acto excepcional, lo que debemos de hacer con Rocky es protegerlo en un lugar seguro. Entonces, para eso, las chicas de recepción, que son sus cuidadoras habituales, deberán proceder a introducir a Rocky en su habitación o en su pequeña recepción, en los pies de su silla, para que Rocky esté protegido ante determinadas personas que a lo mejor de forma inconsciente pueden manipularlo de forma excesiva y pueden causar cierto estrés o malestar en el animal. Con estas sencillas pautas haremos de Rocky el perro perfecto, aunque su función social ya es impagable. Pues mucha gente no se imagina una vida sin animal cuando te gusta, ¿no? Y, lógicamente, nuestros mayores pues también. Y sí, es muy terapéutico, muy positivo. Incluso, bueno, hay estudios y se ha comprobado que les trae recuerdos. Ya personas que tienen incluso Alzheimer. Es verdaderamente asombroso lo que puede llegar a conseguir en la convivencia, en la relación con un perro. Una historia preciosa la de Rocky y también todas esas personas mayores que le acompañan en su día a día. ¿Cómo te lo has encontrado en la residencia? ¿Será un perro muy mimado, ¿no?, por todos esos usuarios? Sí, es un perro que recibe mucho cariño de todos los miembros del equipo de la residencia. Es decir, que aparte del valor terapéutico que pueda ofrecer a los usuarios del centro, a las personas mayores, he podido también percibir que también tiene un valor terapéutico para los profesionales que trabajan allí. Porque están todos como muy unidos a la hora de cuidar a Rocky. Y eso también parece que no, pero es algo a destacar. Donde un animal puede hacer también que una plantilla, porque la plantilla que trabajan allí son mucha gente, desde mantenimiento, recepción y todo eso. Cómo se implican y cómo une a esa plantilla por el simple hecho de cuidar a Rocky. Uno le trae comida, el otro se lo lleva a otro sitio. En fin, que el valor terapéutico también a la hora de crear un equipo de trabajo es magnífico. O sea, es algo a notar que no solamente el trabajo que hace con los usuarios del centro. Oye, quería preguntarte también, me llama la atención esto de que los perros se estresan, en este caso porque hay demasiada gente a su alrededor, ¿no? ¿Cómo sabemos si un animal está estresado? Sí, pues mira, realmente, efectivamente Rocky, como es un perro que está en contacto continuo con gente, digamos que como un poco educadores caninos, le hemos dado las pautas para intentar prevenir y mejorar su bienestar. Porque muchas veces puede venir gente y de forma inconsciente, o niños, personas que vienen a visitar a sus mayores, pueden abalanzarse muy rápido y demás. Entonces le hemos dado unas indicaciones para que ese estrés se pueda gestionar, ¿vale? Para garantizar un poco el bienestar de Rocky. Y generalmente lo que hacemos, o lo que les hemos recomendado es pasar a Rocky a una sala, ¿vale? A la sala de recepción, para que en momentos donde a lo mejor haya mucho tránsito, de gente que venga nueva y demás, pues Rocky esté un poquito más tranquilo en su lugar y que pueda luego salir cuando no haya tanta gente a pasear con sus usuarios, con Antonio, que es el hombre que hemos visto antes. Y bueno, los síntomas de estrés al final, pues eso, realmente pueden venir de este tipo de interacciones. Pero vamos, que Rocky lo lleva perfectamente, que es un perro 10, un perro muy tranquilo, un perro que no se pone nervioso para nada, es como lo ves ahí. Sí, le volvís a una conducta muy relajadito, muy calmado. Aunque hay que decirte que me parece que está un poco gordito, ¿eh? Bueno, pues que al final, como son muchas personas las que intervienen ahí, el que no le da algo de un sitio, si no lo coge de otro. Y al final, como hablábamos con sus cuidadores, el pienso un poco lo tiene ahí como de adorno. Pero realmente Rocky está muy bien cuidado, es un perro que, bueno, que tiene una vida genial, que pasa, hace su labor, y él está, pues eso, suelto por el centro, paseando por donde quiere, y la verdad que nos ha encantado el caso de Rocky y cómo lo están llevando. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta información y por esta historia tan bonita, la de Rocky. Muchas gracias. Oye, tenemos una terapia pendiente conmigo, ¿eh? Sí, cuando quieras. Por supuesto que Raúl me quite el miedo que tengo a los perros, en concreto. Gracias. Ahí estaremos. Vamos a resolver la receta de hoy desde ese restaurante del Esparragal.